Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante bien. Si vais a decir, wow, ha tardado como 3 semanas, sí, pero lo hago. En fin, como sabéis ya desde 3 semanas acaba de salir recién ayer, bueno hace dos días, el avance de Superstar, pero en inglés, pero he salido. Pero en caso que había salido Superstar y pues nada, ya sabéis que iba a haberse una temporada y tal, y pues nada, básicamente se va a denunciar hace casi ya un mes, que se va a estrenar el 17 de julio de este año y nada, la verdad, como sabéis se va a ver las 4 nuevas integrantes y tal, y nada, paraís así un poquito el PvE, pues nada, empiezan con que las idols del principio, vemos a Kanon corriendo y vemos ahí a Sanipa, por lo que recordáis que como acabó la primera temporada de que nuestras querías y vecinos, ya es aquí la costumbre, ya están todos 3 meses, nuestras querías Liela, como sabéis perdieron y pasaban Sanipa y nada, básicamente están diciendo que se van a esforzar, luego nuestra Chinita nos dice que Chinita de Liela, es que ya no sé cómo decirlo ahora ya, porque ya se ha visto la Chinita de Lanzo y la Chinita de Kuku, en fin, nuestra Chinita de Kuku, bueno, dice que ha aumentado los seguidores y tal, y obviamente Sumire dice que sí, que está previsto, pero básicamente el Reino dice que todavía no hemos hecho algo que demuestre nuestra valentía o esto en nuestro torneo, así que las chicas empiezan a entrenar, están en las ruedas al máximo, Chicha le dice a Kanon no pasa nada, la próxima vez ganaremos, aparece la nueva, una de las nuevas ya, me parece que aprender los nombres y me va a costar un huevo, sí, pero hay que aprendérselo, y me va a costar bastante, no me voy a mentiros, me va a costar bastante mucho aprenderme los nombres, bueno, en fin, en el caso, la hija de Kuku y de Sumire dice que vaya a la escuela y tal, y aparece grabándose un vídeo, like always, y aparece la otra nueva, que es la sucesora de Kanon, la que ya hemos visto a Sayuri y a quien más, y a Liyu dándole mucho cariño en los lives, nuestra chinita diciendo que quiere ir a la acción, otra vez la pancarta de Liela, like always, luego están haciendo Kuku, Sumire y Kanon la bienvenida para las School Idols, pero nadie va a inscribirse, la verdad, se arraña esa querida de Kanon, después aparece la que repito, aparece la peli roja esta, la que me recuerda Julia de Idol Master, vemos a fanáticas de Sumire, Sumire son roja, vemos a la científica de esta peli azul y tal, y vemos que la nueva, la que se parece a Kanon, va a ser muy importante en estos nuevos integrantes, y poco más que decir, dice que ahora somos nueve, nos somos unidos, vemos a Kanon entrenando, ahí preparándose para este nuevo desafío con las nueve, y nada, que empieza un nuevo comienzo, y lo que dice que se va a estrenar el 17 de julio del 2022, así que nada, que esté al avance, no hay gran cosa, la verdad, de cinco a nueve, ya sabes, ya no voy a apetear la polémica y tal, porque ya se han metido suficiente, pero que yo sinceramente hubiese preferido que se usen quedan cinco, y estas cuatro se usen ido al mundo de las Virtual Tubers, de las Virtual Idols, perdón, de las Virtual School Idols, pero bueno, en fin, que no pasa nada, que me gusta, la verdad, que me gusta, yo ya lo he dicho, les voy a dar apoyo y tal, pero bueno, que hubiese preferido que se hubiesen quedado cinco en Liela, pero bueno, ya sabéis, la maldición de las nueve, si no hay nueve, nadie gana en Love Life, así que, pues eso mismo, así que nada más, ese es el avance, haber visto ese mangelamiento, estaba hablando y tal, a esperar, a esperar a decirte Julio, que nos falta mucho, ya dos semanas y media, si quedando bastante, pero bueno, se pasa el tiempo rápido y nada más, así que yo aquí lo dejo y nos vemos, vale, hasta la próxima.